¿Qué tal amigos? Aquí algunas opciones para este fin de semana que coincide con Carnaval. Este viernes 9 en la explanada del MAC se rendirá homenaje al cantante Julio Jaramillo cuando se recuerda 40 años de su fallecimiento. El evento gratuito denominado JJ Sinfónico iniciará a las 19 horas y contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, los cantantes Grecia Saavedra, Cristian Jaramillo, Nieto del Ruseñor de América y Darío García. Para festejar el Carnaval se realizará en Guayaquil diversas actividades. La principal será un desfile por la avenida 9 de Octubre desde las 16 horas este sábado. Seis carrozas alegóricas y mil bailarines llevarán música, baile y alegría al centro de Guayaquil. El show será entre las calles Lorenzo de Garaycoa y Malecón. La octava temporada de Microteatro en la Bota del Malecón del Salado presenta durante todo un mes el Festival de Almodóvar con seis obras en cartelera, adaptaciones del cineasta español. De miércoles a sábado desde las 19 horas 30, el valor es de 5 dólares por cada obra. Otro punto en la agenda carnavalera de la ciudad será el desfile náutico que recorrerá un tramo del estero de la Isla Trinitaria, el lunes 12 de febrero a las 11 horas. Las playas vivirán el Carnaval con diversos conciertos. El domingo 11, Sion y Linox se presentarán en Salinas, Sofí y Mil en Punta Carnero y Caramelos de Cianuro en Montañita. ¡Gracias!